¡Suscríbete al canal! Haciendo... Ustedes saben que el sacerdocio es un periodismo, ¿no? Es así. Bueno, estamos ya dispuestos a entrar en nuestro comentario, en nuestro segmento semanal y para eso vamos a recordar nuestro dato disparador de esta oportunidad por el cual profesamos nuestra militancia para encontrar estos materiales y esta información que están medio escondidos entre las crónicas allí o la trastienda incluso de las crónicas, de eso se trata. Y bueno, el dato es el siguiente, si el señor director me acompaña con la placa que nos presenta esta motivación de nuestro APD de hoy. El amor por el dato de hoy, el dato en sí mismo es 0907200. Son tres números, ¿no? Es el 9 de julio, 200 años de la independencia de la Argentina. El personaje en cuestión lo están viendo ahí mismo en la cámara, ilustrando esa mirada épica. Es de nuestra compañera y colega que está aquí con nosotros, que es Noelia Delgado, que es periodista. Ella desarrolla sus actividades en Radio Universidad, pero este fin de semana pasado estuvo todo el fin de semana ocupada cubriendo lo acontecido allí en Tucumán. El factor, por supuesto, de nuestro APD de hoy es el bicentenario de la independencia, para eso está acá Noelia Delgado y le damos la bienvenida. Noe, ¿cómo va? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bienvenida. ¿Cómo te vas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Me alegro. Hola, Nato, ¿cómo estás? Hola, Noe, ¿cómo andás? Muy bien. Ha salido mucho, ¿no? Con nosotros en las elecciones. Sí, sí, sí. Todos los informes de Radio Universidad se toman en el sistema de medios, o sea, allí en unidiversidad.com.ar y ya podemos invitar al programa todos los días a la mañana bien temprano, ¿no, Noe? Así es. Sí, así es. Es la primera vez que estoy ahí en este horario, así que... Bueno, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, tomamos como disparador un texto que Noelia hizo para nosotros, que está publicado en el portal, que se llama, titulado, 200 años en un día. Noelia estuvo durante el fin de semana, como habíamos dicho, cubriendo allí en Tucumán los actos por el bicentenario de la independencia. Noelia, la pregunta siguiente es, ¿por qué fuiste y qué te encontraste allí? ¿Por qué fui? Porque me parece que como periodista es una oportunidad muy importante, que en esta profesión, en la medida que se pueda, no debemos dejar de pasar. Y también porque creo que es bastante simbólico e importante, más allá de los 200 años, es estos dos gobiernos, un gobierno provincial de un partido justicialista y un gobierno nacional, que hace siete meses aproximadamente, un poco más, que está gestionando nuestro país. Con todo lo que tiene este concepto de lo opositor, lo oficialista, y bueno, creo que con lo que tenía que ver de recordar los 200 años de la independencia argentina, el mapa político que se presentaba en la provincia de Tucumán era muy importante. Ahí se ponían en juego las banderías políticas, si van a ver o no, el sentimiento popular realmente. Y la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde se realizó estos actos, fueron muy, muy importantes, además de, ustedes deben saber, que no solamente fue el 9 de julio, el 8 de julio, el 7 de julio, ya el primer día de julio la provincia de Tucumán comenzó... Entró en clima, digamos, ¿no? Exacto, con el clima del Bicentenario. Bien. ¿Y con qué te encontraste? Me encontré con una ciudad muy poblada, colapsada, con lo que se entiende con la palabra colapsada, o sea, totalmente extremada, todo lo que es la capacidad hotelera, la capacidad gastronómica, y también colapsado lo que es el sentimiento de poder festejar el 9 de julio, el Bicentenario. Me encontré con mucha gente, y yo lo decía en una parte de la nota, que cuando uno sale en los momentos del Mundial de Fútbol, que sale a la calle y se encuentra a veces con las personas gritando Argentina, viva la patria, con las banderías... Bueno, me encontré, pero esto en un acto, en un momento especial, que eran los 200 años de la independencia. Me encontré con políticos que para el público se mostraban formales, protocolares, seguros, sin embargo, cuando ya las cámaras no nos tomaban y estaban al tanto, bueno, un distanciamiento importante. ¿Con respecto a la gente? ¿O entre ellos? No, 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 entre ellos. Con respecto a la gente, y en esta hago una comparación a ver de lo que fue el Bicentenario el 25 de mayo de 1810, que también estuve en Capital Federal. Respecto a esto, la seguridad, me encontré con dos vallas, dos líneas de vallas que separaban al funcionario del público, entonces eso en el Bicentenario no se vio mucho, era una sola valla. De cualquier manera, los escenarios en aquel momento, en el 2010, eran totalmente altos, entonces la posibilidad de participar no era la misma. Me encontré con mucha seguridad, una seguridad tanto de parte del Ejército Nacional, de la Policía de Tucumán también, alrededor de los funcionarios. Entre los funcionarios era muy distante, muy frío el diálogo. Uno no esperaba que estuviesen abrazados constantemente frente al público, pero sí el gesto, el saludo políticamente correcto se vio. Sin embargo, te doy un caso, en el concierto federal que se llevó a cabo en la estación Mitre de Tucumán, estuvo invitada la vicepresidenta Gabriela Michetti y en ningún momento cruzó palabra, gesto, algo con el gobernador Juan Manzú. O sea, ¿se notan esas diferencias? Esas diferencias se notaron, sí, 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 muy marcadas. Quería comentar que las fotos que hemos estado viendo, las imágenes que hemos estado compartiendo y acompañando el relato de Noelia, concretamente son fotos de Axel Lloret, que es nuestro reportero gráfico en el portal también y que acompañó a Noelia en su trabajo de crónica, concretamente, y va al reconocimiento para él también en el trabajo que hizo para nosotros. Quiero contar también que, a propósito, y darle un contexto más a lo que ha contado Noelia, que es un poco la observación en el lugar. Recordemos que Tucumán viene de no menos de un año, de una situación de crisis política concreta muy profunda, entre el oficialismo peronista, concretamente, con Alperovich, después de 12 años de gobierno consecutivo en esa provincia. El que quería heredarlo a Alperovich es nada menos que nuestro archi conocido actualmente, José López, el de las bolsas llenas de dólares. Bueno, quería, aspiraba a ser gobernador de Tucumán y en la interna Juan Manzur, el actual gobernador, le ganó a José López esa publicidad. Y después, finalmente, en la elección final, hubo un ida y vuelta muy fuerte con el radical Cano, que discutió hasta último momento la legitimidad de los votos conseguidos por Manzur, que finalmente terminó siendo el gobernador electo y legalmente, por decirlo así, reconocido, mandatario. De eso estamos hablando previamente a ese momento importante que ha vivido la Argentina en el bicentenario de la patria, de la independencia de la patria, concretamente. Bueno, ¿qué otras cosas te llamaron la atención respecto, digamos, del clima con la gente, Noé? Bueno, lo que me llamó mucho la atención, Jorge, fue la diferencia de generaciones en un momento dado, sobre todo en la vigilia del 9 de julio, cuando se hicieron las cero horas y se empieza a cantar el himno nacional argentino, uno podía ver a personas mayores, muy concentradas, con sus escarpelas y hasta más vestidos de gauchos, otras de chinas, con otras generaciones, muchos más jóvenes, compartiendo el mismo sentimiento. Eso lo voy a rescatar porque creo que no se hizo presente la bandera política, la bandera de sectores políticos. No hubo militancia. No hubo militancia, no hubo militancia de la militancia que estábamos acostumbrados a ver y creo que esto potenció más ese sentimiento de lo que se quería reflexionar en San Miguel de Tucumán, como creo que en todas partes del país. También lo que me llamó mucho la atención fue, desde otra perspectiva, que tenía que ver con la seguridad, en algunas, en las partes más altas de los edificios tanto gubernamentales, en la Casa de Gobierno de Tucumán, se veían a miembros, a personal del Ejército armados, y uno dice, bueno, ¿cómo reaccionarían esas personas en caso de que haya un disturbio, una manifestación, agresión? Estaban armados con todo lo que reglamentariamente tienen que estar, pero estaban puestos como francotiradores. Básicamente era eso, como francotiradores. También eso no se vio mucho en los medios de comunicación, pero sí se veía en la parte de lo que es la iglesia, donde fue la Catedral de Tucumán, la Casa de Gobierno, en los edificios frente a la Casa Histórica de Tucumán. Esas son cosas que se pudo percibir y después momentos muy acotadísimos de poder acercar al presidente Mauricio Macri, acercarse hacia el pueblo argentino y, bueno, poder estrechar las manos, los deseos, tanto del presidente como de la primera dama. Una consulta de orden de curiosidad nomás. ¿Cómo se lo vio al rey Juan Carlos? ¿Qué decía la gente de la presencia del rey ahí? El rey Juan Carlos no se veía en realidad, te puedo decir físicamente, una persona ya mayor, con una dificultad de poder movilizarse, pero no hubo un gesto en contra del rey, exceptuando en una frase del discurso, el discurso del presidente, en donde dijo que los próceres de aquel momento estaban como angustiados y tenían miedo, y él dijo una frase del querido rey. En ese momento hubo silbidos. Hubo silbidos, sí, eso fue frente a la casa histórica. Sí hubo silbidos, creo que la gente sabía bien y que no quería escuchar la palabra querido rey. Sin embargo, pasó un tercer plano lo del rey. Se le preguntó en varias oportunidades, tanto a las personas cercanas, al cuerpo de comunicación del presidente, como a funcionarios, qué es lo que le dio el rey Juan Carlos al presidente, en realidad, más allá de conversaciones, se dice que hubo una carta de por medio, pero bueno, hasta en ese momento, oficialmente no había una respuesta, pero la reacción del pueblo, tanto de Tucumán y Argentina, porque habían personas de Tierra del Fuego, de Formosa, de Paraná, no hicieron foco en el rey. Bueno, habrán escuchado con atención, como nosotros, aquí en el estudio de Universidad Noticias, las conclusiones de nuestra compañera Noelia Delgado, que sanamente la envidiamos. No, no estuvimos ahí, pero ella fue en nuestros ojos y nuestros oídos allí en Tucumán. Queríamos rescatar este trabajo también, porque no habíamos tenido un reflejo televisivo del tema, por lo cual hemos atravesado el fin de semana largo, y eso hizo que de alguna manera estuviéramos un poco apartados de la información que Noelia había rescatado también y que ha sido reflejada en el portal de noticias de universidad.com.br. Noelia, muchísimas gracias. De nada, Jorge. Bueno, Nato, Jorge. Yo tuve el aire, gracias por la atención. Gracias, Jorge, por una nueva columna de APD. Nos vemos la semana que viene. Noe, ha sido un gusto. Ojalá que vengas más seguido aquí con nosotros a compartir algunos contenidos. Y hacemos una pausa en Universidad Noticias. Nos queda un bloque más. Ya venimos.